Soy tú, porque la luna no Porque tú, ya eres yo Porque yo, soy yo ya Porque la luna no hay Porque el sí, ya no es no Porque él no se ha hecho así Porque la vida vive Porque el sí, sube a dos Porque el dos, Satanás Porque la vida da Porque me quieres tú Porque te quiero yo Light, sol, fa, mi, rato Porque el sí, ya no es no La, sol, fa, mi, rato Hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!